Nos encontramos en el Distrito 15 de París, en una de las mayores firmas de moda. Con sólo echar un vistazo a los cientos de etiquetas, nos damos cuenta de que, a pesar del descubrimiento de numerosas fibras sintéticas, el algodón representa casi el 40% de nuestra vestimenta. Lo encontramos en jerseys, camisetas, pantalones, faldas o camisas. Un vaquero 100% algodón, 100% algodón. Lo mismo 100% algodón, 100% algodón. Un tejido en alza asociado a la idea de un producto natural. Muchos clientes exigen algodón 100% porque desean ropa confeccionada con fibras naturales. Es lo que vienen buscando. Me sigue pareciendo respetuoso desde el punto de vista ecológico. Y pienso que lo mismo le ocurre a gran parte de la población. Tal vez porque suponemos que procede de un trabajo lo más natural posible. Pero nadie sabe exactamente de dónde viene o cómo se recoge. La base es la flor del algodón. Después, no sé qué hacen con ella, ni dónde se cultiva. No tengo ni idea. Una parte del algodón que se consume en Francia procede de las plantaciones africanas. Su cultivo esconde secretos inconfesables. Investigamos la verdadera cara de la red del algodón. En el continente africano, unos 16 millones de campesinos dependen del cultivo del algodón. Una de las principales zonas algodoneras se divide entre tres países. Mali, Burkina Faso y Costa de Marfil. Casi tres millones de personas, de una población de 14 millones de habitantes, viven directa o indirectamente del cultivo del oro blanco, como lo llaman aquí. Más de 260.000 toneladas de algodón se recogen cada año. Estamos al sur del país. Nos dirigimos a las plantaciones de algodón del pueblo de Cadiolo, en las que encontramos principalmente pequeñas explotaciones familiares. Para llegar hasta los campos, hay que tomar caminos de tierra y adentrarse en la sabana. En uno de los campos descubrimos con sorpresa que hay niños trabajando. Dos chicos de unos 12 años y cinco adolescentes de 13 o 14 años. Todos recogen concientudamente las cápsulas de algodón bajo un solo abrasador. Su meta es alimentar a sus familias. ¿Trabajas todos los días? Trabajo todos los días. Todos los días. ¿Y ganas dinero trabajando aquí? No tengo un sueldo fijo. Una vez al año, antes de la fiesta, de la Eid, me dan unos seis o siete euros. Nada más. Otras veces nos compran ropa. Estos niños ganan unos siete euros al año en efectivo. Y el resto lo reciben en especie. Les dan arroz o cebata para que puedan subsistir. A estos dos chicos les hubiera gustado ir a la escuela. Pero sus padres eligieron para ellos otro destino. ¿Por qué tus padres no te llevaron a la escuela? Siento no haber podido ir a la escuela. Pero como no hay suficientes manos, los niños tenemos que trabajar en las plantaciones. Me gustaría haber hecho otra cosa en la vida. Pero no tengo otra opción. Vivo aquí con mi abuela y tengo que alimentarla. El hombre para quien trabajo me entrega una pequeña parte de la cosecha. Con eso puedo sobrevivir. Es así. Tengo que sacrificarla. A pesar de estar prohibido, el trabajo infantil es una práctica habitual en Mali. Algunos productores echan mano de los niños de la familia. Otros van todavía más lejos. Corren rumores de que centenares de niños son reclutados en las escuelas. Para comprobarlo, tomamos rumbo al pequeño pueblo de Niamala, situado a dos horas de camino de Bamako, la capital del país. Son las siete de la mañana en la escuela del pueblo. Como cada día, antes de entrar en clase, los alumnos se reúnen en el patio para izar la bandera y cantar el himno nacional. Ahora se levantan los colores. En esta institución hay unos 500 alumnos de primaria y secundaria y sus edades oscilan entre los 7 y los 18 años. Como cada día de la semana, todos entran en las aulas para asistir a las clases. Jueves 25 de noviembre de 2010. Unos momentos después, los niños salen de clase porque hoy no van a estudiar. Le pedimos explicaciones al director de la escuela. ¿Cuál es el programa de hoy? ¿Qué van a hacer los niños? Los niños están ahí, por ahora. ¿Y después qué van a hacer? Después. El director se muestra reticente a explicar la actividad prevista para esta jornada. No queremos que se graben escenas que después salgan en los medios. Porque podrían comprometernos. Lo que hemos previsto para hoy es ir a los campos a ayudar a recoger la cosecha de algodón. Esta tarea está fuera del marco escolar. Legalmente está prohibido hacer trabajar a los alumnos. Finalmente conseguimos que Karim Konaté nos permita filmar escenas de esta jornada. Una larga columna de centenares de niños se encamina a los campos, dirigida por los profesores y el director de la escuela. Después de media hora de marcha, llegan a su destino. Hoy, en vez de estudiar, los niños van a recoger algodón. Muy bien, silencio. Antes de empezar, el director hace las últimas advertencias. Bueno, no hagáis tonterías. Tenéis que recoger el algodón con mucho cuidado. Adelante. Los alumnos deben recoger las cápsulas de algodón y meterlas en un saco que llevan atado a la cintura. Los profesores supervisan el trabajo de los niños. Aquí hay que mantener un ritmo constante. Nada de ir despacito y con buena letra. Rápido. No os quedéis ahí mirando. A trabajar. No hemos venido a pasar el día haciendo el tonto. Para el director de la escuela, trabajar en el campo es un aprendizaje necesario y beneficioso. ¿Por qué es bueno? La escuela no debe limitarse a los cursos teóricos de la clase. El alumno, de vez en cuando, necesita ver, manipular, saber cómo son las cosas. Desde ese punto de vista, yo creo que es bueno. Según Karim Konaté, se trata de una expedición, de una simple iniciación a las actividades del campo. Pero viendo trabajar a los niños, nos damos cuenta de que no es la primera vez que lo hacen. Son expertos en la recogida del algodón. Una experiencia que han adquirido sobre el terreno. ¿Venís habitualmente a los campos? Sí. Los jueves y los sábados. ¿Y desde hace cuánto? Desde hace tiempo. Y siempre somos muchos. ¿Es difícil recoger el algodón? Sí. ¿Por qué? Por el sol. Por el sol, el hambre y la sed. ¿Preferís ir a la escuela o venir a trabajar al campo? Preferimos ir a la escuela. Hoy los alumnos han recogido algodón desde las 8 hasta las 5. La única recompensa por 9 horas de trabajo es un caramelo. Uno para cada alumno. ¿Por qué les dan caramelos? Les damos caramelos como muestra de agradecimiento. Imagina que tuviéramos que pagarles. ¿Que pagarles ahora? Sería una fortuna. Una verdadera fortuna. ¿No estamos asistiendo a la explotación de los niños? Sí, sí. Esto se podría entender como explotación de los niños. Se podría entender así. Pero si intentamos verlo de otro modo, no se trata de eso. ¿Está permitido en Mali que los niños vengan a trabajar a los campos? Ya se lo he dicho antes. Yo no hablo a nivel nacional. Todo lo que yo digo es exclusivamente local. Según el responsable de la escuela, el objetivo de hacer trabajar a centenares de niños gratuitamente es ayudar al propietario de los campos, el hombre más rico e influyente del pueblo. Para saber algo más sobre este hombre, al que llaman el presidente, preguntamos al director por qué los alumnos tienen que trabajar para él. ¿Qué hace por la escuela? ¿Regala muchas cosas? Sí, nos abastece de mobiliario. ¿Cuánto diría usted que aporta cada año? Si no me equivoco, invierte unos 200.000 francos CFA para que podamos funcionar. El director nos muestra lo que han recibido del propietario de los campos de algodón. Dos globos terráqueos cuadernos y bolígrafos. Un montón de cosas. Hace mucho por la escuela. Es un hombre que ayuda muchísimo a la escuela de Niamala. Se trataría entonces de un intercambio de buenas intenciones. Nos vamos a conocer al hombre al que llaman el presidente, el famoso propietario de los campos de algodón. Vive en Bamako, la capital de Mali. Bakari Togola nos recibe en sus oficinas. Es el portavoz del mundo rural de cara al gobierno y también el presidente de los cultivadores de algodón de Mali. Un hombre ineludible y poderoso en el mundo del algodón. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo está? Bienvenidos. Gracias. ¿Todos bien? Estupendamente. ¿Y usted? Se muestra orgulloso de invertir dinero en la escuela de su pueblo. Compro medicamentos para la enfermería. A veces les compro cuadernos. Otras veces necesitan equipamiento deportivo para poder jugar a la pelota. Yo me ocupo de financiar eso y ellos, por su parte, me recompensan viniendo a ayudarme con sus alumnos. ¿Qué les pide como compensación a su contribución? ¿Qué les propone? Son ellos los que me lo proponen. Como les doy tantas cosas, vienen incluso para la cosecha del maíz cuando se acaba la del algodón. Si hay que recoger arroz, aunque yo no se lo pide, el director les dice niños, hoy vamos a ayudar al presidente. Pese a ser un hombre rico, Bacari Togola utiliza mano de obra infantil gratuita. Además de los campos de algodón, este influyente terrateniente también posee campos de arroz y de maíz. Un total de 150 hectáreas de cultivos. Este año ha plantado 30 hectáreas de algodón y prevé una cosecha de 60 toneladas, de la que obtendrá unos 13.000 euros netos. Un enorme beneficio teniendo en cuenta que el coste de la mano de obra es mínimo. Bacari Togola lo acepta apelando a las tradiciones africanas. ¿En Mali no está prohibido el trabajo infantil? No debe estar prohibido. Puede que lo esté aquí, en Bamako, pero no se puede prohibir el trabajo de los niños en la sabana. ¿Quiénes van a trabajar? ¿Los ancianos? El mundo no puede consentir que los niños no trabajen y los ancianos sí. En África Occidental también existen niños desplazados por las necesidades del cultivo del algodón. Nos dirigimos al país vecino de Mali, Burkina Faso, el primer productor de algodón africano. El año pasado obtuvo una producción de 530.000 toneladas. Uno de nuestros intermediarios conoce a un propietario de campos de algodón que emplea niños de otras regiones. Grabamos discretamente. Cuando llegamos, un grupo de 15 niños y adolescentes equipados con sacos comienzan la jornada de recolección. Nuestras sospechas se confirman al preguntar a los niños de dónde vienen. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Yedeon. ¿De dónde vienes, Yedeon? De Diebugu. ¿Y dónde están tus padres? En Diebugu. Diebugu es un pueblo que se encuentra a más de 200 kilómetros de la plantación. ¿Cuántos años tienes? 14 años. ¿Por qué has venido? He venido a trabajar. ¿Trabajas todos los días? Todos los días. Menos el domingo. Trabajamos de 6 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Cuántos pagan al mes por trabajar aquí? Nos pagan 12 euros al mes. ¿Y dónde vivís? En casa del propietario de las tierras. ¿Desde cuándo estáis aquí? Yo desde hace 3 meses y 22 días. Algo nos impide seguir interrogando a los niños. Baja la cámara. Nuestro intérprete nos pide que dejemos de grabar porque acaba de llegar el hermano del propietario de los campos. Es el hombre del traje Kaki. No quiere que grabemos pero dejamos la cámara encendida. ¿Le molesta que grabemos a los niños? Bueno, los niños son son nuestros hijos y también hay un grupo que trabaja por dinero. Estarán aquí 4 o 5 días. ¿Cuántos días? 5 días, por ejemplo. ¿5? Eso es. Sin embargo, los niños nos han dicho que están aquí desde hace varios meses. Yo desde hace 3 meses y 22 días. ¿Cuánto les paga? Bueno, les pagamos por día. Por día. ¿Cuánto? Duermen y comen aquí. Ganan unos 1000 francos de fea al día. ¿1000 francos al día más el alojamiento y la comida? Eso es. Según sus cálculos, los niños recibirían 38 euros al mes, pero ellos nos han dicho que ganan tres veces menos. 12 euros al mes. El hombre visiblemente incómodo nos explica por qué no quiere que grabemos a los niños a los niños trabajando. En Burkina Faso existe un problema con el tráfico de niños, pero nosotros no hemos traficado con ellos. Son niños de aquí. ¿De dónde vienen? Son de aquí, del pueblo. ¿Todos son del pueblo? Sí. Entiendo. El hombre vuelve a mentir. Varios niños como Gedeon nos han contado que atravesaron la región para venir aquí. ¿De dónde vienes? De Diebubo. Decidimos concertar una cita con el propietario de los campos. ¿Señor Sulama? Acepta vernos en una hora. Salimos hacia la ciudad de Banfora, que está a 50 minutos en coche. El señor Sulama es uno de los directivos de la UNPCB, la poderosa Unión Nacional de Productores de Algodón de Burkina Faso. Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Tienen permiso? No les hemos dado permiso para filmar. El propietario es el hombre de la camisa estampada. ¿Está grabando? Todo está bien. Están grabando sin permiso. Finalmente acepta someterse a una entrevista. Hemos estado en su plantación. Sí. Hay muchos niños trabajando allí. ¿Quiénes son? ¿A quién ha preguntado? Le pregunta usted. ¿Quiénes son esos niños? ¿Se han encontrado con niños? Sí. Sí. Los niños que están allí son mis hijos. Son mis hijos los que trabajan. Pero si había por lo menos 15 niños. No, no, no. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, no. Pero si los hemos visto. Que no. Le digo que no. ¿Cuántos había? Le digo que no. ¿Cuántos había? Le digo que no. Han ido allí y han encontrado una quincena. Sí. No es cierto. ¿Cuántos hay? Tal vez he contado mal. Hay uno que lleva el ganado. Ese es mi hijo y el hijo de mi hermano pequeño y el de un tío mío que falleció también están allí. ¿Y los demás? ¿Quiénes son? Yo no lo sé. Puede que... No lo sé. Había muchos niños trabajando en sus plantaciones y su hermano nos lo ha confirmado. Le aseguro que es cierto. Tal vez no era él. Puede que fuera otro. ¿Aquiel no era su hermano? No sería él. Sin embargo, el hermano del propietario nos reveló su identidad. ¿Cómo se llama su hermano? Sulama Inombe. ¿Y usted se llama? Yo también me llamo Sulama. Lo siento, pero me solicitan. ¿Me permiten que lo dejemos aquí? ¿No quiere hablar sobre los niños? No, no, no. Se expone a una pena de cárcel de 5 a 10 años si le condenan por tráfico de niños. Así que se saca una respuesta de la manga para explicar la presencia de los menores. Tal vez hayan ido a divertirse. ¿A divertirse trabajando? No, solo se están divirtiendo. En su país, en Francia, sus hijos le siguen al campo, a la oficina y se divierten con su ordenador o su material de trabajo. Estaban sobre una montaña de algodón. Estaban trabajando. Se suben encima para divertirse. Eso es lo que ha visto. ¿No están recogiendo algodón? No. La montaña de algodón es muy blanda. Saltan encima y luego se tiran. Pero si los pillo, se van a enterar. Seguramente vienen de fuera. El algodón no se puede ensuciar. No me parece normal que vengan a hacer eso. ¿Nadie trabaja en el campo de algodón? Nosotros sí. Pero yo he visto a los niños trabajando. No. No están trabajando. Habrán venido a divertirse. A divertirse. De acuerdo. Gracias. Adiós, señor. Como la mayoría del algodón cultivado en Burkina Faso, el algodón del señor Sulama se vende a la mayor sociedad algodonera del país, Sofitex. Este año, esta sociedad tiene previsto comprar más de 400.000 toneladas que venderá a empresas francesas en su mayor parte. Tenemos una cita con Celestán Tiendre Beogo, el director general de la empresa. Este hombre que lleva 12 años al frente de la sociedad conoce a la perfección el mundo del oro blanco. Hace unos días hablamos con un importante cargo de la UNPCB. En sus campos encontramos niños de 14 años que trabajan, según nos contaron, de 6 de la mañana a 5 de la tarde por 8.000 francos CFA al mes. ¿Qué piensa de eso? Eso es explotación. No debería suceder. La legislación lo prohíbe formalmente. Es un delito en toda regla. Y si efectivamente ha tenido lugar, hay que denunciarlo. Pero usted también está en cierta forma implicado porque el algodón que recogen los niños se vende a Sofitex. Mire, nosotros no podemos saberlo. No somos una institución de represión. Cada una de las estructuras debe hacer su trabajo. Pero no fomentamos esa práctica. El director de Sofitex, la mayor sociedad algodonera de Burkina Faso, pretende ignorar lo que ocurre en las plantaciones y rechaza cualquier responsabilidad en la explotación infantil. El algodón, recogido en parte por menores, se traslada a las plantas de desgranamiento. Sofitex nos ha abierto a las puertas de una de sus mayores fábricas. La mayor parte del algodón que se compra a los agricultores de la región llega aquí para separar el grano de la fibra. Las bolas de algodón, así llamadas en el sector, se venden luego a entidades de comercio internacional. Sobre todo a compañías francesas como Géucotón, Louis Dreyfus o Depcott. Solo una de estas compañías ha aceptado recibirnos. Nos ha citado en Lille, sede de la sociedad Depcott, con uno de sus dirigentes, Thierry de Wilder. Es marchante de algodón, compra la materia prima a las empresas algodoneras y la vende a clientes de todo el mundo. Depcott es una de las diez empresas de algodón más importantes del mercado. Este es el seno de Depcott, donde se deciden las compras y las ventas. Aquí está el punto africano del que me encargo personalmente. Ahí Asia y Sudamérica y allí Asia Central. Cerca del 40% de su algodón proviene de África, especialmente de Burkina Faso, Mali y Costa de Marfil. Depcott compra y vende algodón. Gran parte de este algodón proviene de África. Por ejemplo, en el caso de Burkina Faso o Mali, compramos a Sofitex o a CNBT cuando hay licitaciones. Después, lo distribuimos en nuestra red de venta por todo el mundo en función de las demandas de los clientes, de los hilanderos que se ocupan y hacer hilo. Eso es todo. ¿Vender algodón da dinero? Si no, no estaríamos aquí. No le daré cifras porque no es una información que le quiera dar en público. Digamos que tenemos años buenos y años malos y lo vamos equilibrando. Este año se anuncia bueno para la empresa. El volumen de negocio sobrepasará los 200 millones de euros. Preguntamos a su director si sabe que una parte del algodón que compra en África proviene de manos infantiles. Si tiene un hijo que le ayuda a transportar un saco y considera que eso es hacerle trabajar, sí. No, no le hablo de eso. Hablo de trabajar de verdad, de niños sin escolarizar obligados a hacer un trabajo. Sí, forzados a trabajar en vez de ir a la escuela. Mire, yo no estoy muy bien informado de todo eso. ¿No le sorprende? Preferiría que eso no ocurriera. Sin embargo, nosotros no tenemos forma de verificarlo mientras no haya escándalos o prohibiciones. Debido a mis principios, pero esto es personal y solo me concierne a mí, no me alegra saber que existe mano de obra que está siendo engañada. pero también pienso que son países en vías de desarrollo que se enfrentan a muchos otros problemas. ¿Siente algún tipo de responsabilidad al conocer que hay niños que trabajan en las plantaciones? Mire, creo que la explotación infantil, si podemos llamarla así, es más importante en el subcontinente indio o tal vez tan importante como en África. No lo sé con certeza. Hablo de la India, Pakistán o Bangladesh, donde ese tipo de práctica creo que es mayor. Sí, por supuesto que siento que me concierne. Si tuviéramos los medios de prohibirlo o de evitarlo, lo haríamos encantados, pero no somos más que un simple engranaje de un gran sistema. En ese sistema existe un verdadero tráfico organizado de niños entre distintos países. niños arrancados de sus familias o tentados por la promesa de un buen salario. Es difícil poner una cifra, conocer cuántos niños son víctimas de este tráfico en el mundo de la Codón, pero se habla de miles de menores. Nos dirigimos a Costa de Marfil, el principal país receptor de la mano de obra infantil víctima de esta red. Una vez aquí, intentamos dar con los propietarios que emplean niños extranjeros. Estamos en la región de Corogo, al norte del país. Nuestro intermediario nos ha asegurado que en los campos del pueblo de Oleo encontraremos niños que provienen del tráfico ilegal. Grabamos en un campo de siete hectáreas donde trabajan una veintena de niños, algunos malienses y otros burquineses. Después de negociar durante horas con nuestro intermediario, el propietario acepta hablar con nosotros. Reconoce que utiliza niños de otros países. ¿Por qué emplea estos niños? Nuestras explotaciones son grandes. Si queremos ganar mucho dinero, debemos cultivar una gran parcela, pero no tenemos suficientes manos en la familia. Por eso estamos obligados a contratar mano de obra externa. ¿Por qué no contrata a adultos? Tenemos nuestras razones. Un adulto desafía tu autoridad. El niño, en cambio, no lo hace. No lo hace porque tiene miedo. Por ejemplo, tú quieres que un adulto empiece a trabajar a primera hora de la mañana, pero no puedes meterle presión porque se enfadará. y eso creará tensiones entre él y tú. El adulto desafía tu autoridad y te saca de quicio. Por eso preferimos contratar a niños. Para reclutar a estos niños de Burkina Faso o de Mali, este cultivador, al igual que los demás, recurre a una red de traficantes. Ellos le entregan la mano de obra infantil. Conseguimos dar con un antiguo traficante, un coxer, como los llaman aquí. Un coxer se dedica a transportar ilegalmente a menores de un país a otro. Cuando llegan a su destino, entrega a las jóvenes víctimas a los cultivadores a cambio de dinero. Nos asegura que ya no se dedica a eso, pero que formó parte de la red durante cuatro años. Recogía niños en la estación de carretera de la ciudad de Shikaso en Mali y los trasladaba hasta Corogo en Costa de Marfil. Según él, la existencia de este tráfico se debe a la falta de mano de obra en Costa de Marfil. En Costa de Marfil, aunque le ofrecieras 1.500 euros a un niño por ir a trabajar, no lo haría. porque va a la escuela. En Mali acepta ir por un pedazo de pan, por nada más que pan. ¿Cómo encontraba a los niños en Shikaso, en Mali? Aparcábamos el vehículo en la estación de carretera de Shikaso. Allí había ojeadores cuya misión era buscar niños voluntarios para ir a Costa de Marfil. Algunos incluso iban por los pueblos en busca de niños dispuestos a emprender el viaje. Los ojeadores, cuando nos traían a los niños, nos pedían tres euros por cada uno. Después, nosotros los metíamos en nuestros vehículos y los llevábamos a Corogo. Cuando llegábamos allí, y una vez hecha la entrega, nos pagaban 25 euros por niño. Cuando llegaba a la estación de Corogo en Costa de Marfil, ¿qué sucedía? ¿Usted aparecía con su coche o con su camioneta, con los niños? Cuando llegábamos a la estación, los cultivadores ya estaban allí y me preguntaban ¿cuántos niños me has traído hoy? ¿Dos? ¿Tres? Entonces me pagaban y se los llevaban con ellos. ¿Cuántas veces por semana transportaba niños desde Sicaso en Mali hasta Corogo, en Costa de Marfil? Hacíamos dos trayectos por semana entre Sicaso y Corogo, los sábados y los miércoles. Una actividad muy lucrativa. Con el tráfico de niños, este coxar multiplicó sus ingresos por 10. Los cultivadores le pagaban 25 euros por niño. Si entregaba 20 niños cada mes, ganaba 500 euros. En Mali el sueldo medio es de 50 euros al mes. Durante los cuatro años que estuvo en esta red, entregó a unos 500 niños a los cultivadores marfileños. Volvemos a Mali. Hemos encontrado a un joven que fue víctima del tráfico de niños. Se llama Bakari Kisa. Durante más de tres años estuvo trabajando en una plantación de algodón marfileña. Bakari dejó a su familia a los 13 años porque un caminante le convenció de que en costa de marfil haría fortuna. El niño creyó las promesas de aquel hombre pero volvió a su casa sin blanca. Ahora tiene 18 años y vive solo en esta pequeña choza. Esta es la ropa que llevo todos los días. Duermo aquí sobre esta estera. También tengo una mesa que me sirve para trabajar y una pequeña radio que me ayuda a distraerme. Este póster lo compré porque soy fan de este equipo. Sobre todo de este jugador, Drogba. Me encanta el fútbol. Bakari volvió de Costa de Marfil hace poco más de un año. Me fui a Costa de Marfil porque la gente decía que allí se podía ganar mucho dinero. Yo tenía ambiciones. Quería abrir un pequeño comercio y sabía que aquí no podría hacerlo. Por eso me decidí a partir. Era mi sueño. ¿Con 13 años querías ir a trabajar a Costa de Marfil para volver con dinero? ¿Te sentías capaz? Sí, me sentía capaz. En mi pueblo había hecho algún trabajillo. Como limpia botas ganaba 5 euros al mes. Oí que se podía ganar más de 20 euros al mes en Costa de Marfil y pensé que si me quedaba tres años volvería con mucho dinero. Pero al final volvió con las manos vacías. A su regreso encontró un trabajo de verdad. Es vendedor ambulante de café en la estación de carretera. El mismo lugar donde cogió aquel autobús en dirección a Costa de Marfil. Era muy duro trabajar en las plantaciones de algodón. Apenas había nada para comer. Solo un poco de mandioca. Y todos los días pasábamos largas horas en el campo bajo el sol. Salíamos muy temprano por la mañana y nunca volvíamos antes de las 7 o las 7 y media. ¿Y allí en Costa de Marfil te trataban bien o te maltrataban? Maltrataban a todos los niños. Por ejemplo, si nos hacíamos una herida con un machete, el patrón nos obligaba a ir a trabajar. Si te negabas, cogía la fusta y te azotaba para obligarte a ir. Tenías que ir, quisieras o no. Sí, yo he sufrido eso. Cuando volví de las plantaciones de Costa de Marfil estaba flaco y enfermo. Conseguí escapar de aquel infierno y cuando volví a casa me dije, esto es el paraíso. Bakari Kisa consiguió huir, pero ¿cuántos niños trabajan aún en los campos de algodón? En Burkina Faso el gobierno ha puesto en marcha una política para luchar contra estos abusos. Nos encontramos en la frontera entre Burkina Faso y Costa de Marfil en el puesto fronterizo de Yenderé. Aquí la policía se muestra especialmente alerta. El inspector Ibrahima Ekienu inspecciona cada autobús y verifica la identidad de los niños y de sus acompañantes. ¿Es su hijo? Sí. ¿Usted viaja con él? Sí. El certificado de nacimiento de los niños. ¿Cómo te llamas? Noviere. 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 ¿Y a dónde vas? ¿Aman? ¿Cómo se llama tu mamá? Preguntamos a los niños a dónde van, quiénes son sus padres, cómo se llaman su papá y su mamá. Enseguida sabes si realmente es su padre. Aquí no hay ningún problema. Cuando no es el caso enseguida te das cuenta cuando le preguntamos a dónde va el niño se queda mudo, atemorizado. ¿Y tu mamá? Está muerto de miedo y enseguida dice mi mamá está en casa. ¿Y dónde está tu casa? Y te dice la región de la que viene. Automáticamente nos damos cuenta de lo que ocurre. esta política de control resulta insuficiente. La frontera entre Burkina Faso y Costa de Marfil se extiende a lo largo de 600 kilómetros. Los traficantes bordean los puestos fronterizos por caminos poco frecuentados. ¿Puede que ahora mismo haya niños intentando pasar por otro camino sin que usted se entere? No se lo puedo desvelar todo pero estamos informados. Tenemos nuestro equipo de rastreadores de informadores y ahora vamos a seguir vigilando. La policía esconde un as bajo la manga. Sus misteriosos informadores se encargan de vigilar los incontables senderos que cruzan la frontera. Dos de esos rastreadores viven en este pueblo a pocos metros del puesto fronterizo. Benoit Fayamá y Sebastián Somá nos ponen tras la pista de los traficantes. Estos, para evitar a la policía, hacen bajar a los niños de los vehículos y atraviesan a pie un camino en la sabana que sortea el puesto fronterizo. Esa construcción que ven ahí es el puesto fronterizo de la policía. Después no hay más controles antes de entrar en Costa de Marfil. ¿No hace falta un pasaporte para atravesar la frontera entre Burkina Faso y Costa de Marfil? No hay controles para entrar en Costa de Marfil. Basta con un poco de dinero. Allí lo que cuenta es el dinero. El dinero sustituye al pasaporte. Los niños caminan unos 45 minutos hasta llegar a la carretera principal. Allí los traficantes recuperan a las jóvenes víctimas. Cuando el vehículo se para a un lado, los niños salen corriendo hacia él y se meten dentro, camino de Costa de Marfil. ¿Hacen todos los días esta ruta? Pasamos por aquí dos veces por semana. Los martes y los sábados. Esos son los días en los que hay más afluencia de vehículos en dirección a Costa de Marfil. En dos años y medio solo han interceptado a 17 niños a pesar de que cada año cruzan la frontera centenares de ellos. ¿Tiene que haber niños que no han visto pasar? Hay vehículos que circulan de noche así que no hay duda de que algunos niños atraviesan la frontera sin que los veamos porque por la noche no patrullamos. Resulta relativamente fácil sacar a los niños del país. Este camino lo han tomado miles de ellos convencidos de que les conduciría hacia el Dorado. Aquí en Burkina Faso varias asociaciones se movilizan para sensibilizar a la población sobre los riesgos que corren los niños. Estamos en la pequeña población de Niangoloco a pocos kilómetros de la frontera de Costa de Marfil. Isaac Asumandé coordinador de una organización cuyo objetivo es prevenir el tráfico de niños realizará hoy una acción de sensibilización en una escuela con una obra de teatro. Los 700 alumnos acaban de terminar las clases y mientras se instala el improvisado escenario la excitación va en aumento. Hemos decidido hacer una obra de teatro porque es más atrayente. Cuando hay teatro toda la población se acerca a verlo. A los niños les interesa y de esta forma transmitimos el mensaje. La historia es sencilla. Una madre llora por su hijo víctima del tráfico de niños. Desde que mi hijo se fue no he tenido noticias suyas. No he vuelto a oír su voz ni he recibido ninguna carta. No sé si está vivo o muerto. Dios mío ayúdame a encontrar a mi hijo. Esta mujer dejó que su hijo partiera para que saliera de la miseria. Como resultado se ha sumado más miseria a la miseria. Es una receta eficaz. Diálogos sencillos, humor y canciones. ¿Todos estos niños son un blanco potencial para el tráfico? Sí, porque todos estos niños, estos alumnos pueden llegar a creer las promesas de los traficantes. Pueden verse tentados a aceptar. ¿Obtienen resultados en su lucha contra este tráfico? El hecho de que los padres empiecen a denunciar es un gran logro. Y el hecho de que los niños en una situación difícil o que son víctimas del tráfico se confíen a nosotros demuestra que funciona. Al día siguiente volvemos a la escuela de Niangoloco para escuchar las opiniones de los niños sobre la obra de teatro. Estamos en una clase con 98 alumnos de 10 años. ¿Quién vio la obra de teatro? Muy bien. ¿Cuál era el tema? ¿Por allí? El tráfico de niños. El tráfico de niños. ¿Qué es el tráfico de niños? Los hombres que capturan a los niños para conseguir dinero. Muy bien. Se llevan a los niños para venderlos. Y los maltratan. También los maltratan. ¿Qué más? Se levantan pronto para trabajar en el campo. Para trabajar en el campo. Esta es la definición de lo que hacen. Se les explota. ¿Cómo se lee? ¿Cómo se lee explotar a alguien? Si te pasara a ti, si los traficantes vinieran a ver a tus papás, ¿qué les dirías? Les diría que me dejaran en paz. Porque en la escuela me han dicho que el tráfico de niños, que tenemos que defendernos del tráfico de niños. En estas regiones pobres, cada vez más niños son obligados a trabajar para garantizar su supervivencia y la de su familia. Para saber más acerca de este fenómeno, volamos a Ginebra, en Suiza, a la sede de la Organización Internacional del Trabajo. Esta agencia de las Naciones Unidas lucha contra la explotación laboral de los niños en el mundo entero. Niños que son forzados a formas de trabajo inaceptables. Alexander Soho y Yacuba Tialo forman parte del Programa Internacional por la Abolición del Trabajo de los Niños. Las cifras que manejan son abrumadoras. En el continente africano, uno de cada cuatro niños trabaja, lo que significa más de 80 millones de menores. En los países que hemos visitado, Burkina Faso, Mali y Costa de Marfil, ¿cuántos niños hacen un trabajo que se debería abolir? Respecto a la población de niños de Mali, al menos un millón de niños. En Costa de Marfil lo mismo. La cifra gira en torno a casi un millón de niños. y en Burkina Faso también alrededor de esa cifra. Un millón. Niños con edades comprendidas entre 5 y 17 años. Es una mano de obra disponible, maleable, una mano de obra barata. Casi el 70% de estos niños trabajan en el sector agrícola, particularmente en el cultivo de algodón. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Por qué este trabajo es peligroso o inadaptado? ¿Por qué debe abolirse entre los niños? Porque los niños que trabajan en el cultivo del algodón están implicados en la siembra, en la pulverización de pesticidas y también en la cosecha. El exceso de horas de trabajo y la falta de escolarización de los niños. Estos son los criterios que definen la explotación abusiva de las manos infantiles. Volvemos a Francia, a París. El Estado francés que financia el desarrollo del algodón desde hace más de 50 años ha cerrado los ojos ante el trabajo de los niños en África. Nos dirigimos al organismo público que subvenciona la producción de algodón en África, la Agencia Francesa de Desarrollo. Dove Serra, su director, ha sido uno de los mayores agentes del algodón en África. Durante tres años entre 1999 y 2002 fue director de Sofitex, la sociedad algodonera que visitamos en Burkina Faso. Me imagino que usted ha estado allí en Burkina Faso y en Mali y que ha visto los campos de algodón. Sí, por supuesto. Fui director de Sofitex durante tres años y también fui director de SNCitex. Es decir, que conoce bien el entorno. ¿Podríamos decir que es usted un experto? Eso dicen, sí. Llama poderosamente la atención el trabajo de los niños en los campos de algodón. Sí y no. Principalmente, no podemos olvidar que se trata de explotaciones familiares. En el corto y rápido periodo de recogida se echa mano de los primos, de las primas y de los niños. En la época en la que Dove Serat era responsable de Sofitex, el Estado francés poseía el 34% de la sociedad. ¿Cuando usted trabajaba allí no se hablaba de eso? Sí, sí, sí. Era un tema al que prestábamos atención. Le prestábamos mucha atención. Cuando estábamos allí negociábamos con ellos, había una complicidad, una cierta cercanía, pero no estábamos sobre el terreno y éramos minoritarios. Éramos minoritarios. ¿La agencia francesa de desarrollo no podría financiar ONGs que se dediquen a luchar contra el trabajo infantil? Sí. 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 ¿Y por qué no lo hace? Bueno, porque hay muchas cosas que financiar. Pero sí, por supuesto que podría financiar algo así. Aunque la verdad es que no estoy seguro de que haya alguna ONG especializada en ese tema. Pero bueno... Espero que mi película le dé ideas para... ¿Para buscar ONGs? Yo sé que existen. ¿Ha conocido ONGs? Sí, las conocimos allí. Había algunas en Mali y en Burkina Faso. Sí, sí que hay algunas. De acuerdo. Es evidente que la agencia francesa de desarrollo no está muy bien informada sobre la producción del algodón en África. Contactamos con una docena de famosas marcas de ropa para conocer su punto de vista sobre la explotación infantil en la producción del algodón que se utiliza en la industria textil. Pero ninguna de esas marcas aceptó realizar una entrevista. La reacción de los consumidores es bien distinta. Cuando les contamos lo que hemos constatado en África se quedan completamente pasmados. Mierda. Vaya mierda. Y encima les hacen abandonar a sus familias para ir a trabajar. Genial. No sabía que pudiera ser el origen de un problema que tuviera que ver con los niños. Si tuviera la certeza de que este vertido sea fabricado con algodón cultivado por niños tendría reparos en comprarlo. Creo que no lo compraría. Cuando uno ve ropa barata se da cuenta de que tiene que haber algo raro. Los consumidores están desarmados. Todos los actores de la red del algodón fingen no poder hacer nada. Y la explotación infantil continúa ante la indiferencia general. En el continente africano unos 16 millones de campesinos dependen del cultivo del algodón. Una de las principales zonas algodoneras se divide entre tres países Mali, Burkina Faso y Costa de Marfil. Casi tres millones de personas de una población de 14 millones de habitantes viven directa o indirectamente del cultivo del oro blanco como lo llaman aquí. Más de 260.000 toneladas de algodón se recogen cada año. Estamos al sur del país. Nos dirigimos a las plantaciones de algodón del pueblo de Cadiolo en las que encontramos principalmente pequeñas explotaciones familiares. Para llegar hasta los campos hay que tomar caminos de tierra y adentrarse en la sabana. En uno de los campos descubrimos con sorpresa que hay niños trabajando. Dos chicos de unos 12 años y cinco adolescentes de 13 o 14 años. Todos recogen concientudamente las cápsulas de algodón bajo un solo abrasador. Su meta es alimentar a sus familias. ¿Trabajas todos los días? Trabajo todos los días. todos los días. ¿Y ganas de dinero trabajando aquí? No tengo un... Nos encontramos en el distrito 15 de París en una de las mayores firmas de moda. Con solo echar un vistazo a los cientos de etiquetas nos damos cuenta de que a pesar del descubrimiento de numerosas fibras sintéticas el algodón representa casi el 40% de nuestra vestimenta. Lo encontramos en jerseys, camisetas, pantalones, faldas o camisas. Un vaquero 100% algodón. 100% algodón. Lo mismo 100% algodón. 100% algodón. Un tejido en alza asociado a la idea de un producto natural. Muchos clientes exigen algodón 100% porque desean ropa confeccionada con fibras naturales. Es lo que vienen buscando. Me sigue pareciendo respetuoso desde el punto de vista ecológico y pienso que lo mismo le ocurre a gran parte de la población. Tal vez porque suponemos que procede de un trabajo lo más natural posible. Pero nadie sabe exactamente de dónde viene o cómo se recoge. La base es la flor del algodón. Después no sé qué hacen con ella ni dónde se cultiva. No tengo ni idea. Una parte del algodón que se consume en Francia procede de las plantaciones africanas. Su cultivo esconde secretos inconfesables. Investigamos la verdadera cara de la red del algodón. legalmente está prohibido hacer trabajar a los alumnos. Finalmente conseguimos que Karim Konaté nos permita filmar escenas de esta jornada. una larga columna de centenares de niños se encamina a los campos dirigida por los profesores y el director de la escuela. Después de media hora de marcha llegan a su destino. Hoy en vez de estudiar los niños van a recoger algodón. Muy bien, silencio. Antes de empezar el director hace las últimas advertencias. Bueno, no hagáis tonterías. Tenéis que recoger el algodón con mucho cuidado. Adelante. Los alumnos deben recoger las cápsulas de algodón y meterlas en un saco que llevan atado a la cintura. Los profesores supervisan el trabajo de los niños. Aquí hay que mantener un ritmo constante. Nada de ir despacito y con buena letra. Rápido. No os quedéis ahí mirando. A trabajar. No hemos venido a pasar el día haciendo el tonto. Para el director de la escuela trabajar en el campo es un aprendizaje necesario y beneficioso. ¿Por qué es bueno? La escuela no debe limitarse a los cursos teóricos de la clase. Un sueldo fijo. Una vez al año antes de la fiesta de la I. me dan unos seis o siete euros. Nada más. Otras veces nos compran ropa. Estos niños ganan unos siete euros al año en efectivo y el resto lo reciben en especie. Les dan arroz o cebata para que puedan subsistir. A estos dos chicos les hubiera gustado ir a la escuela pero sus padres eligieron para ellos otro destino. ¿Por qué tus padres no te llevaron a la escuela? Siento no haber podido ir a la escuela pero como no hay suficientes manos los niños tenemos que trabajar en las plantaciones. Me gustaría haber hecho otra cosa en la vida pero no tengo otra opción. Vivo aquí con mi abuela y tengo que alimentarla. El hombre para quien trabajo me entrega una pequeña parte de la cosecha. Con eso puedo sobrevivir. Es así tengo que sacrificarme. A pesar de estar prohibido el trabajo infantil es una práctica habitual en Mali. Algunos productores echan mano de los niños de la familia otros van todavía más lejos. corren rumores de que centenares de niños son reclutados en las escuelas. Para comprobarlo tomamos rumbo al pequeño pueblo de Niamala situado a dos horas de camino de Bamako la capital del país. Son las siete de la mañana en la escuela del pueblo. Como cada día antes de entrar en clase los alumnos se reúnen en el patio para izar la bandera y cantar el himno nacional. Ahora se levantan los colores. En esta institución hay unos 500 alumnos de primaria y secundaria y sus edades oscilan entre los 7 y los 18 años. Como cada día de la semana todos entran en las aulas para asistir a las clases. Jueves 25 de noviembre de 2010. Unos momentos después los niños salen de clase porque hoy no van a estudiar. Le pedimos explicaciones al director de la escuela. ¿Cuál es el programa de hoy? ¿Qué van a hacer los niños? Los niños están ahí por ahora. ¿Y después qué van a hacer? Después. El director se muestra reticente a explicar la actividad prevista para esta jornada. No queremos que se graben escenas que después salgan en los medios porque podrían comprometernos. lo que hemos previsto para hoy es ir a los campos a ayudar a recoger la cosecha de algodón. Esta tarea está fuera del marco escolar. de algodón. Gracias. Gracias.